A ver, tengo que mirar aquí, ¿verdad? Ok, perfecto. Comencemos. Segundo intento de grabar este video. La primera vez que intenté grabar este video fue en mi cuarto. El trípode estaba encima de mi cama y me había olvidado algunas cosas que las tengo aquí a mi costado. Así que bueno, pues ahora estoy grabando en el supuesto estudio de grabación que voy a tener para el canal, que es básicamente mi oficina. Nueva oficina. Aunque falta poner los cuadros, pero en fin. ¿Qué sucede? ¿En qué estaba? Ah, claro. Mire, este canal consiste en hacer video de aquello que no tiene video. Ok, si no hay nadie hablando sobre cierto tema, yo voy a hacerle un video a ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Ok, quiero dejar en claro que no soy traumatólogo, no soy reumatólogo, ni nada parecido a eso. Ok, hay que dejar muy en claro ese tema. Pero, ¿qué sucede? Lo que pasa es que hay muchos videos en YouTube que hablan sobre lo que es el dedo de resorte, el dedo de gatillo, los problemas en los tendones, ¿no? Que hace que sientas que tienes como que un resorte en el dedo. Bueno, no específicamente en un dedo. A mí específicamente tengo este problema en este dedo aquí. Y específicamente acá, 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 en la mano derecha. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, hay muchos videos en YouTube que hablan de esto, pero, a ver, como dije antes, este canal consiste en hacer video de aquello que no tiene video. Y, pues, lo que no hay video de esto es que lo que me sorprende, y esto lo voy a decir mientras que muestro la animación obligatoria de la revisión para saber si es que soy el primero en YouTube en hablar de este tema. Y es que, si bien es cierto, hay muchos videos que te hablan sobre lo que es el dedo de gatillo. La verdad es que no hay videos, o por lo menos yo no he encontrado en ningún mundo en español, de una persona que padece de dedo de gatillo contando su experiencia sobre cómo es vivir con esta condición. Y me acabo de dar cuenta que la cámara está mal posicionada. Ahí está, corregido. Muchas gracias. Ok, vale, escuchamos. Entonces, ya que no hay ningún video en español que te cuente sobre cómo es vivir con esta condición, pues, ¿por qué no vamos a hablar del tema? ¿No? ¿Por qué no vamos, por qué no una persona que sí padece de esta condición llamada dedo de gatillo, que es básicamente una condición en la cual es como si tuvieras eso, pues, un gatillo fusionado a tu dedo, un resorte en tu dedo, una liga en tu dedo. Y sí, yo sé que hay gente que puede pensar, oye, pero es genial porque puedes hacer cosas como esta. Y se carga la fuerza. No, el problema parece genial. No lo es. ¿Por qué? Porque esto duele. Duele los tendones. A mí me duele la mano que acabo de hacer eso. De hecho, estoy usando el trípode no solamente porque es mucho más cómodo grabar con un trípode, sino que estoy usando un trípode porque... Porque sostener mi celular con la mano duele. Mi condición ha avanzado a tal punto. O sea, mis problemas en los tendones, en mis nervios, han llegado a tal punto que me duele sostener mi celular en la mano. ¿Ok? Necesito medicamentos que aquí los tengo y los voy a mostrar. Y voy a decir algunas cosas que afectan mi vida. Entonces, comencemos con el tema. Que creo que ya metí mucho relleno sin querer, pero bueno, esta primera toma me está saliendo muy bien a comparación de la anterior. No sé cómo va a terminar, pero por lo menos puse un foco atrás para que tenga una mejor iluminación. Así que comencemos. Y sí, ya sé que estoy despeinado. Luego voy a hablar de eso, que sí tiene que ver con el tema. Aquí tengo el peine. ¡Au! Ok. ¿Qué sucede? ¿Cómo es vivir con dedo de gatillo? Que esa es la pregunta a la cual hemos venido aquí a responder. Obviamente, no voy a contar de la experiencia de otras personas porque nunca he conocido a alguien que padezca de dedo de gatillo. Solamente que yo padezco de esta condición. ¿Ok? Entonces voy a hablar desde mi experiencia sobre cómo es vivir con esto. ¿Ok? Ya expliqué cómo se siente. Pero bueno, entonces. ¿Cuándo se comenzó a manifestar en mi caso el dedo de gatillo? Y voy a dejar este espacio para poner texto acá. ¿Ok? ¿Cuándo se comenzó a manifestar? Vamos a hablar sobre cuándo se comenzó a manifestar, sobre desde... O sea, qué tanto puede afectar, qué tanto puede cambiar tu vida, de que si hay alguna cosa buena, spoiler, no la hay. Sobre que puede alinear tu vida o hacer que te enfoques en otras áreas. Y vamos a hablar de cosas que no puedes hacer. O mejor dicho, que sí puedes, pero que te duele. ¿Ok? Y sí, una de ellas incluye hacer algo como esto. Me duele el brazo. Y uno dice, oye, pero peínate con la otra mano. Sí, pero peinarse con la otra mano no es tan fácil. Porque yo soy diestro. No soy ambidiestro. O sea, sí puedo escribir con la otra mano, pero no es algo que haga todos los días. Entonces, en fin, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo se siente vivir con esta condición? Pues, al principio, cuando yo era niño, no me afectaba tanto. Lamentablemente, cuando fui creciendo, sí me afectó cada vez más. Me explico. Esta condición se comenzó a manifestar desde que tengo... Siete o ocho años. Al principio, piensa uno que es genial, ¿no? Es como que tengo un resorte en mi mano. Y es como una grúa. Es como esas máquinas que hay en las ferias, en esos Coney Parks, donde hay un juguete y tú vas manejando para sacar el peluche, el juguete, etcétera. Al principio se siente genial, porque es como que piensas, ah, es como un resorte. Y si eres una persona que intenta diferenciarse de los demás, o ser diferente, algo así, que creo que es lo normal de esa edad, cuando eres niño. Ah, perdón, perdón, perdón. Quizás te sientas bien con eso, pero la verdad es que esa felicidad te va a durar poco, si es que la tienes. Yo no la tuve. Solo que al principio... Bueno, quizás sí, pero no recuerdo porque era un niño. Bien, entonces, ¿cómo se siente vivir con esta condición? Al principio no te afecta tanto, pero con los años, si no te tratas, te va a joder y mucho. A ver, es una condición que... Ah, sí, una cosa que me olvidé mencionar. Esto es básicamente un podcast. No voy a poner... No sé si... Voy a poner blog aquí abajo ya, pero... Es básicamente un podcast. No voy a mostrar imágenes. O voy a mostrar algunas cosas, pero... No sé. Pero está bien si lo pones de fondo. Sin poner... Ah... O sea, está bien si pones este video mientras que estás jugando Minecraft. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Creces con esto. Es divertido, ¿no? Porque es como que estás jugando en la computadora. Es como que estoy cargando mi ataque principal y apuntas tu dedo medio al botón que vas a presionar para atacar, ¿no? Se siente bien. Pero luego es como que... No, porque comienza a dolerte. Te duele mucho. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te jodes, básicamente. ¿Por qué? Porque si eres una persona que le gusta hacer cosas como, por ejemplo, leer... Quizás no te afecte. Si eres una persona que no juega muchos deportes como yo, que mi gordicia no es por nada. Te aviso, porque me encanta comer. Ah, bueno, y porque padezco de una enfermedad llamada hipertiroidismo, pero no sé qué tanto afecta esto. O sea, padezco de la tiroides, pero no sé qué tanto puede afectar esto a mi condición. Etcétera. Ah, sí, también vamos a hablar de la vez que fui a atarme esto y de los medicamentos que me han estado jodando. Ok. Sigamos. Au. Entonces, uno crece y al principio no te molesta. No piensa que puedes vivir con esta condición sin problema alguno. Sorpresa no es así. Entonces, pasan los años, no las importancias, lo ves como una característica más. Y probablemente ni siquiera sabes lo que es la condición de dedo de gatillo, ¿no? Entonces, comienzas a preocuparte cuando realmente te comienza a afectar algunos aspectos de tu vida. Inclusive, quizás, en mi caso, por diferentes factores dentro de mi vida personal, hubo cosas que hicieron que retrasen el tema. Les pongo algunos ejemplos. Yo crecí dentro de la comunidad Nikkei. O sea, yo soy Japo peruano. Y sí, Yoshi es mi nombre real. Tengo nombre y apellido japonés. Entonces, yo crecí rodeado de otros o Japo peruanos o japoneses. Yo crecí rodeado de ellos. ¿Y qué tiene que ver esto con el dedo de gatillo? Te explico, ¿ok? Te explico. ¿Qué tiene que ver esto con lo demás? Te explico. Lo que pasa es que el dedo de gatillo es algo que te molesta bastante cuando tú estás jugando videojuegos. ¿Ok? Esto es un mando para PC. Luego voy a explicar esto, ¿ok? Entonces, tú estás jugando y uno dice, oye, pero si tú juegas videojuegos, entonces vas a terminar dándote cuenta de esta condición y la cámara se ha volteado. Aunque tampoco está terminatorio. Entonces vas a terminar dándote cuenta. Es lo que uno piensa, ¿no? Uno se va a terminar dando cuenta de que realmente tiene un problema en los dedos y juega muchos videojuegos. Entonces, aquí esto es lo que tiene que ver con el ambiente en el que yo crecí. Debido a que yo crecí en un ambiente japonés, a nosotros como que hay una palabra muy fea, pero que muchas personas que crecen en el ambiente Nikkei, porque Nikkei tiene dos significados. Uno, que eres hijo de un japonés o que tú creciste en la cultura Nikkei. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Uno piensa, ¿no? De que te vas a dar cuenta que tienes un problema en los tendones de la mano si es que estás jugando videojuegos. Lo lamento, pero si hay cosas que quizás eviten que te des cuenta por más que el problema está ahí y las pruebas estén ahí. A ver, en mi caso, por haber crecido en ese ambiente, a nosotros hay una palabra muy fea que es nos crean. Ok, creado, 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 como que eres formalizado, eres acondicionado. ¿Qué significa? Como que algo así como esos soldados que los entrenan para que no puedan desobedecer órdenes por más que quieren. Ese tipo de gente a la cual tú le dices dispara y disparan sin la necesidad, aunque realmente no quieran. Y ya pues. ¿Qué sucede? Bueno, debido al ambiente en el cual yo crecí, yo me acostumbré a no jugar videojuegos y, bueno, no jugar videojuegos durante mucho tiempo. A tal punto que al día no podía jugar videojuegos más de cuatro horas. Y uno dice, ah, pero eso era porque tus padres estaban ahí. No, es que te crían de tal manera que tú tienes algo así como una señal de alarma instalada en el cerebro, que si haces algo como jugar videojuegos o perder el tiempo, hay una señal que te está gritando, haz algo productivo. Entonces, una actividad que puede denotar que padece desde el gatillo, por más que sea muy evidente, se va a posponer porque no, porque en mi caso nunca juego videojuegos durante más de cuatro horas. ¿Por qué? Porque estoy entrenado para que yo me sienta culpable y comienza a sentir asco de mí mismo si es que pierdo el tiempo. Yo todos los días tengo que ser productivo porque, güey, si no, me mato, básicamente. Entonces, actividades como jugar videojuegos pueden denotar que padeces desde el gatillo, pero al mismo tiempo, debido al ambiente en el cual uno crece, por más que la evidencia esté ahí, pues voy a ponerlo. Porque nunca vas a estar jugando más de cuatro horas, ¿ok? A eso es algo que se lo tienen que quedar grabado en la cabeza. La evidencia puede estar ahí, pero por distintos factores puedes evitarlo. Ok, eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando soy adulto, yo intento jugar videojuegos, pero eso es algo que, debido a que no estoy acostumbrado, me cuesta bastante. Intenté motivarme a mí mismo a jugar videojuegos, así que me compré un mando para PC. Y honestamente, solo lo usaba para jugar Pokémon N.O. y jugar uno que otra cosa que me instalaba, como el Minecraft Dungeon. ¿Qué sucede? Bueno, aparte que mi última consola fue la Wii y me la compraron cuando salió de ahí. No me volví a acercar a ese mundo. Aparte que yo me dedico a trabajar más con cómics durante muchos años. Actualmente ya no tanto, pero sigo leyendo cómics todos los días. Y también es una actividad que te aleja de darte cuenta que padeces de dedo de artículo. Pero volvemos al tema de los videojuegos. ¿Qué sucede? Entonces, por ejemplo, uno está jugando un juego de pelea con su hermano. Yo tengo, mi hermano tiene una Play 4. Yo la toco muy pocas veces al año. Pero estoy jugando con mi hermano el Injustice 2. Estamos jugando. ¿Qué sucede? En un videojuego de pelea o lo que sea, vas a hacer movimientos que toquen profesional dos botones. Y aquí es donde vas a dar cuenta que tienes esta condición a tal punto que me gusta el ambiente de Injustice. Me gustan más los videojuegos que los cómics. Porque los cómics de Injustice, los he leído, son malos. Ok, son malos. Me sigue sacando de onda que a Nightwing lo mato en una piedra. Por más que sea realista. Me sigue sacando de onda cómo es que matan a Rahman. ¿Cómo no matan a Animal Man? Ok, los cómics de Injustice son malos. Punto. Pero me gusta la historia de Injustice de los videojuegos. Entonces estoy jugando con mi hermano o cualquier videojuego de pelea que tenga a mi hermano. No yo, porque la consola es de él. Estamos jugando y llega un punto en el cual uno tiene que hacer esto. Aquí te das cuenta que tú no puedes. ¿Por qué? Bueno, es que, a ver, el dedo de la gatilla en mi caso, no sé cómo es el de otros, pero en mi caso me llega a afectar que me duele cuando presiono un botón con este dedo. Pero también tengo un problema en los tendones que hace que este dedo de acá se bloquee. Esto, hacer así ya me duele. Y es como que estoy jugando y se queda, y en vez de hacer esto, se queda así. En mi caso, no sé cómo sea el dedo de los demás, pero a mí me sucede eso. Entonces, esto también es algo que me aleja los videojuegos. Hay muchos videojuegos que no los he pasado en dificultad normal o difícil por varias razones, porque el ambiente en el cual crece y hace que no pueda jugar como una persona normal. O ya de plano por el problema de dedo de gatillo. Entonces, si estoy jugando un videojuego y no lo sé, para disparar es hacer así. Pues lo lamento, yo no lo voy a tocar porque sé que me hace daño. Entonces, vamos a dejar un nuevo videojuego. Cuando hablemos de música, yo ya terminé mi carrera, mi carrera audiovisual, y estoy estudiando mi segunda carrera, que es la carrera de música que yo quería estudiar desde el inicio. Y aquí viene lo complicado. No voy a decir específicamente a qué rama de la música me dedico. Supongo que algún día lo voy a decir. No voy a decir específicamente a qué rama, pero el punto es que yo antes, hace años, tocaba mucho la guitarra. De hecho, yo tengo dos guitarras. Tengo una acústica y una eléctrica. Me gusta pasar todo el día tocando mi guitarra eléctrica. A tal punto que yo recuerdo abrirla. Una pared de mi cuarto es 70% ventana. No, más. Es 80% ventana. Entonces, yo la abría toda, me desnudaba, conectaba la guitarra al amplificador y me echaba así a dormir, mientras que la guitarra me cubría los genitales. Entonces, ¿qué sucede? Yo tocaba y tocaba y tocaba, pero yo cuando tocaba, rasgaba la guitarra con este dedo y así. Pero jamás hacía algo como que eso nunca, nunca. Así simple. Y eso también afecta cuando, por ejemplo, a mí me gustaba tocar el piano y te comienza a doler. No, obviamente uno busca una excusa como que, no, es que estaba tocando una canción de My Chemical Romance. Y sin querer queriendo, forcé mucho la voz cuando estaba tocando. Y decía, we'll carry on. Y entonces como que, es que lo pronuncié mal. Estaba cantando Welcome to the Black Parade. Lo canté mal y sin querer estaba, we'll carry on, we'll carry on, someone. Ah, entonces entoné mal y me atrofié la voz. Lo hice mal y por eso dejé, me alejé de la música. Mentira, la verdad es que problemas de dedo de gatillo, tocar las teclas se te va a hacer complicado con la computadora. En un rato hablamos de eso. Pero sí, la verdad que una de las razones por las cuales uno se aleja de la música es porque ya te está doliendo. Cuando tocas la guitarra, ¿no? Cuando tocas el piano. Y uno busca en YouTube instrumentos musicales para tocar en los cuales no tengas que incluir mucho movimiento en las manos. Está ese que es como que es con frecuencias y tocas así, de esta manera. Ya, pues así más o menos. Entonces, ¿qué sucede? Ah, sí, me olvidé de decir insertar intro al canal, pero ya está hecho. Lo voy a poner con edición, ¿ok? Vamos a ver, ya hablamos sobre que con dedo de gatillo se dificulta videojuegos, música, o bueno, voy a contar desde mi experiencia personal, ¿ok? Todo esto es mi experiencia personal. Videojuegos, música y hay otras actividades. Pero creo que ya terminé de hablar sobre música, de videojuegos. Ah, sí, otra cosa que me mencioné sobre videojuegos. Va a llegar a un punto en el cual cuando quieras tocar estos dos botones, ¿ok? Vas a configurar tu mando en un programa llamado Xpader, lo voy a dejar por acá. Si tú padeces desde esta condición, voy a dejar aquí, instálate el Xpader. ¿Por qué? Porque yo lo configuré para que al tocar este botón, este, para que la función de este botón esté configurada para que lo que debería ser este botón lo haga este, ¿ok? Recuerden, este es un mando para PC, para PC, ¿ok? Entonces, vas a jugar así y cuando quieras hacer esto y aquí también vas a terminar haciendo esto. Mira, así, así, así. Entonces, o vas a configurarlo para que este botón lo haga este. Así que si padeces dedo de gatillo, haz eso. Pero el dedo de gatillo se... No sé cómo serán los otros casos, pero supongo que te puede pasar en otros dedos. A mí me sucede específicamente en este. Sí, casualmente da la casualidad que me padece en este de acá. Aquí, aquí. Es casualidad. Le juro que es casualidad. De la misma manera en la que mi nombre real sea Yoshi, que actualmente no voy a decir en qué trabajo, pero trabajo con dinosaurios y que mi color favorito sea el verde. Es coincidencia. Les juro que es coincidencia. ¿Tengo bigote? Mmm, no. Ok. ¿Qué sucede? Y hablamos de videojuegos, música y hablemos de sexualidad. No, no estoy jodiendo. Cuando quieres estimular una parte erógena de alguna amiga, novia, etcétera, te jodiste. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estás con una amiga y le quieres masajear el glittery. Lo lamento, pero no vas a poder usar este dedo. Vas a tener que apoyarte con otro dedo. Hacer así, ¿sabes? O hacer así. Y encima, el trabajo va a recaer en alguno de estos dos dedos. O vas a tener que hacerlo con la otra mano. Pero recuerda, una mano por lo general es más fuerte que la otra. Te aviso, va a ser así. En serio. Uno puede reírse de esto porque estamos hablando de este tema, pero aquí en este canal le hemos hablado de sexo un montón de veces hasta tal punto que tengo una lista de reproducción en la que hablo de sexo. Así que bueno, sigamos con el tema. Ok, ¿qué sucede acá? Este dedo de aquí. Sí, me siguen dando risa que este dedo de acá, este dedo es el que tiene el resorte. Aquí, 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 aquí. Ok, ¿qué sucede? Ah, sí, hablando de sexo. Lo lamento, pero cuando quieras masajear una parte erógena de alguna chica, o usa esta mano, o usa esta mano, pero no esta. Y se va a hacer complicado porque el problema es que el dedo de gatillo, en mi caso, cuando yo muevo este dedo, me duele desde aquí hasta acá. Específicamente hasta aquí. Entonces, aun cuando quieras usar este dedo, lo lamento, pero te va a doler el brazo hasta aquí. Hasta aquí. Aquí se siente el tendón. ¿En qué estaba? Ah, claro. Ok, perdón. Un familiar mío me interrumpió. Ok. Seguimos con el tema. ¿Qué sucede? Ya hablamos de problemas en los que te afecta al dedo de gatillo. Videojuegos, música, sexo. ¿Qué más? Ah, yo soy una persona que lee muchos cómics. Entonces, vas a tener un problema. Por ejemplo, aquí, estaba leyendo este cómic de Kiss. Que con inflación, lamentablemente, en la feria de libros solo me pude comprar tres cómics. Uno de ellos fue este, de Kiss. Y uno dice, oye, pero yo soy una persona que lee, que le gusta leer. Yo no juego videojuegos y no tengo mucho sexo y no lo sé, que no, que no me gusta tocar, no me gusta salir a, o sea, no tengo una banda con mis amigos. Es una cosa que tú podrías decir. Yo soy un chico de casa que no sale con cualquiera, que no toca en una banda, que no se reúne con sus amigos a tocar la guitarra o a cantar, que no juega videojuegos y toda esa frase, mamá. Así que, ¿qué sucede? ¿Tú vienes a decirme eso? Te cagaste. ¿Por qué? Porque inclusive hacer cosas como estas, mira. ¿Vas a hacer así? Te va a doler. Cuando tú quieras leer un cómic, por ejemplo, estar haciendo así. El simple hecho de sostener esto, duele. Porque si a mí me duele, el hecho es agarrar mi celular, que carajo, afeca. Por Dios, ¿podrías? Ahí está bien. Ok. Porque si a mí me duele el simple hecho de cargar mi celular. O sea, aquí tengo la carcaza porque tuve que conectar el celular. Sin cargar la carcaza. Ya. Si tú eres una persona que le gusta leer. Y estás, por ejemplo, no sé. Inclusive, yo a veces pongo cómics en el celular. Yo lo subo a mi página de Facebook. O por varias razones. Para leerme un cómic después. O para hacer algo como, por ejemplo, hago un video reseñando un cómic de Transformers. Que es una mierda. Y lo subo a mi página de Facebook para yo leerlo. Y también para que las demás personas lo puedan leer. Y por ahí dejo el link. Entonces solo está. Y dice, ay, pero yo solo soy un chico que lee. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a pasar? Te jodiste también. Porque luego vas a estar con el celular y vas a estar haciendo así. Y cuando hagas eso, lo lamento. Pero también te vas a doler. El simple hecho de, inclusive, reposar tu dedo acá, acá, para sostenerlo, te duele. A mí me duele hacer eso. Inclusive, aquí tengo algo para que pueda poner mi dedo. Y lo puedes poner. Pero hacer así también me duele. A mí me encantan, por ejemplo, cosas como los anillos. Como que estén aquí. Entonces. Yo no. Me encanta linterna verde. Yo no creo en ningún ser superior. Pero si existe algún ser superior. Gracias, Satanás. Por poner el pan en mi mesa cada día. Ok. Pero mira. A mí me gustan los anillos. Y hay un mantra que tengo. Que obviamente es el de linterna verde. En el día más brillante. En la noche más oscura. Y a mí, obviamente, yo me compré un anillo de linterna verde. Bueno, eso. Y porque. Te lo puedes mandar a imprimir con impresora 3D. Pero eso te sale más caro. Y sí, te sale barato. Si es que tú tienes una impresora 3D. Pero comprarla es muy caro. Y encima con la inflación. Entonces, a mí me gusta. Y obviamente me lo pongo acá. Y cada vez que sueño así. Ilusión de riesgo. Digo. En el día más brillante. En la noche más oscura. Ningún mal se escapará de mi presencia. Aquellos que usen el mal. Teman ante mi poder. La gran luz de los linternas verdes. Entonces. Lo lamento. Pero es que también te va a doler. Ponerte anillos. Es el mantra que me digo. Cada vez que estoy en problemas. Pero. Lo lamento, viejo. Lo lamento. Te va a doler. A mí me encanta linterna verde. Y no puedo. Y si uso anillos. No va a ser en ese dedo. Va a ser en este. No en este. Y así. Lo lamento. Pero. Si padeces el dedo de gatillo. Te va a afectar. Te va a afectar poner anillos. Ok. Ya hablamos de videojuegos. De música. De sexo. De. Lecturas. Porque. En serio. Ponerte un libro. O un cómic. En la mano. Te va a doler. Porque se sostiene con esta. No sé que tú seas esta. Pero igual. Movimiento. De hacer así. Te desduele. Hablemos de otro problema. Este va a ser. Yo trabajo actualmente. Yo trabajo. En varias cosas. Soy freelancer. Como cualquier millennial. O señal. En mi caso. Creo. Entonces. Lo que. Trae chocolates. A mi bolsillo. Es. Ser diseñador gráfico. Te cagaste. Te cagaste. Yo actualmente. Como dije antes. Estoy trabajando. En un proyecto. Con dinosaurios. Así que. Obviamente. Tengo que. Y. Uno dice. Ay. Pero. Posponlo. Sí. Pero si lo pospongo. Me estoy perdiendo. La oportunidad de cumplir mi sueño. De cuando yo era niño. Cuando yo era niño. Quería trabajar con dinosaurios. Y al fin lo estoy cumpliendo. Entonces. No quiero dejar. Que una condición médica. Evite eso. Sin embargo. Tanto en mi trabajo personal. Como mis proyectos personales. Necesito mucho. Las manos. Porque uno dice. Ay. Pero no vas a jugar videojuegos. Entonces. Ya que. Aprovecho ese tiempo. Para aprender otro idioma. Para salir con chicas. Aunque también. Como dije antes. Eso te va a afectar. No. Trátate. Por favor. Ve al reumatólico. No al traumatólogo. Porque si vas al traumatólogo. Te va a derivar al reumatólogo. Aunque bueno. Eso es. Desde mi punto de vista personal. Yo no soy. Médico. En ningún aspecto. Qué papada. Que tengo. Por la hipertiroidismo. Au. ¿Qué sucede? Y así. Entonces. Ya hablamos de. Videojuegos. Música. Sexo. Lectura. Y vamos a hablar. De cosmetología. Bueno. Aunque también. La cosmetología. Viene de uno. O todo lo que es cosmético. También incluye el tema. El anillo. ¿No? Pero bueno. Entonces. Yo soy una persona. Con un pelo tan suave. Que me genera problemas. Para peinarme. Ni siquiera me sé peinar. Mira. Entonces. Oye. Pero esto. ¿Cómo puede afectarme? Bueno. Que peinarte. Es peinarse con la mano. Te jodiste. Cuando. Estás. Peinándote. Si eres un. Una persona como yo. Que tiene un pelo tan suave. Que se te enreda. Y te lo tienes que estar desenredando. Y no tengo. Peinado. A tal punto. Que muchas veces. Lo que hago es para. Es hacer así. A varias personas me dicen. Que parezco un perro. Cuando me hago eso. De hecho. Hay gente que ha agarrado. La mascota. De mi hermano. Bueno. No mi hermano. Su mascota. Y. Y. Dice que yo me parezco. Por el tipo de pelo que tengo. ¿No? Entonces. ¿Qué sucede? Uno. Uno. Se peina. De cualquier manera realmente. Dice. ¿Cómo te puede afectar esto? Bueno. Que peinarte. Se hace con la mano. Se peina con la mano. Dios mío. Que mi. Que mi pelo me trae más. Más problemas. Que otra cosa. Dicen. Tu pelo es hermoso. No viejo. Esta es la razón por la cual. No es tan hermoso que digamos. Es muy largo. Muy suave. Pero genera problemas. A veces quisiera tener otro tipo de pelo. Que sea fácil de peinar. Pero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Amiguito. Aquella langosta. Que. El simple hecho de hacer así. Hace que duelan los. Tendones. Bueno. En mi caso. Hace que me duelan los tendones de acá. Hasta acá. Aquí también. Si es cierto. El dedo gatillo. Me afecta de acá hasta aquí. Pues lo lamento. A mí. También me afecta de acá. Hasta acá. Así que cuando quieras peinarte así. Hacer esto duele. ¿Ok? Hacer esto. También. Hoy. Estaba estudiando música. En la academia. Y el simple hecho de hacer. De rascarme aquí. Duele. Duele. Así que. Por esta razón. Trátate. Ya hablamos de. Videojuegos. De música. De sexo. De cosmetología. Y. Creo que eso es suficiente. Creo. Creo yo. Yo al final. No sé cómo peinarme. Sorry. Yo al final. Terminé yendo. Al doctor. Porque me está afectando mucho. Así también. Hablamos de diseño gráfico. De dibujar. O sea. Trabajos manuales. O sea. De arte. Así que bueno. Ya hablamos de esas cosas. Ya hablamos de. Videojuegos. Música. Sexo. Lectura. Trabajos de arte. Y cosmetología. Ok. O. O todo lo que es arreglarse. Aparencia física. Hacer su masaje en las manos. Ah. Te cagaste. Te cagaste. Si quieres hacer tu masaje en las manos. Con una crema hidratante. Pues. Para hacerlo hay que ser así. Te fregaste. Pídele a tu novia. Que te eche. O sea. Yo sé que. Hay muchas escenas porno. O en videojuegos. Digo. O en películas. No hay que una amiga. O tu novia. Etcétera. Te pide que le eches. Eh. Crema solar. Bloqueador. En la espalda. No hay que se vuelve sexy. Bueno. Lamento. Pero va a tener que ser al revés. Porque cuando se lo quieres echar. Y su sensual figura. Eh. Al. El movimiento de curvas. Va a hacer que esto. Te. 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 entonces te fregaste también te fregaste básicamente por esas razones que estoy diciendo ah si, eso entra en la categoría de cosmetología y de sexo básicamente ok, entonces que sucede te cagaste, así que por favor ve al reumatólogo, yo fui al reumatólogo y me dijeron ok, te vamos a tener que poner que inyectar unas cosas en tu dedo no voy a decir específicamente que para que no se hagan una idea ya hay muchos videos hablando sobre dedo de gatillo no soy especialista, no soy traumatólogo no soy reumatólogo no soy cirujano no soy enfermero yo estudié arte por algo, pero bueno no me pregunte de cosas de matemática, yo estudié arte por una razón yo fui me dijeron, tómate esto que son es un antiinflamatorio esto de aquí ¿qué hace esto? esto es una medicina que me la tengo que llenar para que me la pueda voy a rostear así es espero que sea algo así como un liposoluble pero es es algo que me que me he hecho acá y es para desinflamar mi dedo ¿quieres esto? y dice ah, está genial bueno pues también tengo que tomarme unas pastillas ya me las tomé todas las que están acá me las tomé todas y en poco tiempo tengo que ir otra vez al reumatólogo para una solución permanente lo que me han dicho repito no soy ningún médico no sigas mis experiencias médicas no sigas mis consejos médicos me han aparecido porque yo no me dedico a eso o bueno no consejos médicos sino que no te fíes de mis experiencias médicas también puede ser que me den una solución fatal y no quiero que que se me responsable de el trastorno de manos de algunos de ustedes entonces lo lamento pero no voy a hablar de ese aspecto pero bueno ¿qué sucede? me dijeron tómate estas ya me las tomé todas ya me las tomé todas y específicamente fue este medicamento de aquí y en este fue específicamente esto de acá ya ¿qué sucede? yo me dijeron que después o sea que ya de aquí a unos días voy a tener que hacer que me sometan a unas infecciones o cirugía tal vez para ya corregir este problema de forma permanente necesito volver a tocar mi guitarra estoy estudiando música necesito tocar tocar el piano todos los días estoy dibujando no porque a mí me gusta dibujar sino porque es rentable sino porque diseñar bueno no dibujar yo me dedico a diseñar como diseñador necesito mucho el movimiento de mis manos y lo que menos me preocupa son los videojuegos y aún así cuando quiero distraerme digo ¡ay! me encanta Kiss me voy a comprar su cómic porque a mí me gusta leer cómics pues es feo que tener que básicamente leer los echados y hacer así y hacer así que sí es lo normal leer cómics de esta manera pero el simple hecho de hacer así duele y así y eso que solo hablando de la mano derecha porque yo tengo problemas en la mano izquierda solo que es diferente por esta mano es inyecciones y las medicinas que he mostrado y por la mano izquierda que es esta es directamente al departamento de neurología y psiquiatría porque lo de aquí ya son problemas nerviosos porque no es secreto para nadie pero yo padezco de unos problemas en el cerebro ¿ok? no voy a negarlo no estoy aquí para negarlo no gano nada negando que tengo problemas de salud mental hay gente que me dice que mis videos se notan y no los culpo pero bueno sí que lo lamento pero si tú padeces esta condición ve al médico por favor yo sé que hay actividades que quizás te distraen o sea yo crecí rodeado de japoneses una actividad que podía ser que yo me dé cuenta al toque así debido a que no podía jugar más de cuatro horas entonces nunca determinado dando cuenta de eso es más yo si juego algo actualmente son juegos de mesa y en los juegos de mesa no hay que mover mucho las las manos a mí me ha encantado jugar Yu-Gi-Oh con mi tipo dinosaurio lo cual está aquí no está aquí pero al jugar divirtiéndote jugando con tus cartas esto no requiere un gran movimiento de dedos entonces tienes que vas a tener que como te digo pues por más que estés en actividades que no requieran un gran movimiento de dedos aún así trátate porque te puede afectar diferente de tu vida literalmente puede afectar tu vida sexual cuando tu amiga te pida que la masturbes pues va a estar freado porque va a ser con la mano izquierda la mano derecha te cagaste por eso quieres que te suceda eso quieres que cuando te pida algo uses un un consolador que encima con la inflación es esta cara no por esa razón por favor ve al médico ve al reumatólogo dile tengo dedo de gatillo porque siento un resorte en los dedos y a ver que te dicen no tienes que tomar obligatoriamente las medicinas que yo he mostrado o quizás si no soy doctor pregunta eso pero bueno pues espero que este video te haya sido de ayuda no hay videos en youtube de gente que padece de esta condición contando sus anécdotas pero al menos está este y recuerden esto ha sido este canal que a veces pienso en cambiarle el nombre pero este ha sido mi canal el canal donde hablamos donde nos dedicamos o me dedico a hacer video de aquello que no tiene video porque vamos en esto consiste en este canal hacer un video de las cosas de las cuales no se hablan en youtube hay muchos videos que te hablan de lo que es dedo de gatillo pero no he encontrado en español ojo en español ninguno que hable sobre una experiencia personal de como es vivir con este trastorno con esta condición enfermedad como quieras llamarle y no no es genial tener esta condición por favor ve al médico espero tocar mi guitarra otra vez el amplificador está cogiendo polvo quiero afinar el piano y quiero divertirme de distintas maneras quiero volver a jugar videojuegos quiero no lo sé jugar nunca he jugado un GTA sabes nunca me he terminado un juego de Nintendo por más que me llamo Yoshi no he tocado un videojuego de Mario Bros en 10 años la verdad hay juegos que me llaman la atención porque están relacionados a los que a lo que a mí me gusta que son los cómics espero algún día tener una switch si es así voy a darle duro con el Marvel Ultimate Alliance 3 quiero jugar el Marvel Guardianes de la galaxia la historia me gusta mucho con su soundtrack y si es raro que lo primero que me fijo en un videojuego es la historia de su soundtrack pero entiendan que cuando eres una persona que padece de dedo de gatillo no te vas a estar fijando en la jugabilidad en un videojuego te vas a terminar fijando en la historia en la música y en otros aspectos en los coleccionables acostúmbrate que quieras y otra cosa que me afecta el dedo de gatillo me cuesta armar legos me encantan los legos y me cuesta armarlos quieres eso en tu vida quieres que te cueste armar un lego no verdad muchas gracias por haber visto este video me doy mis ojos también porque la luz está acá muchas gracias por haber visto el video esto ha sido este canal donde nunca te pido que te suscribas porque a mi no me gustan esas cosas nunca te pido que me sigas en redes sociales porque no me gusto usar redes sociales aquí voy a poner un anuncio de no uso redes sociales como siempre hago todos mis videos nunca te pido un poco de arriba y nada parecido eso es para maricas ok eso ha sido todo muchas gracias cuídense adiós por favor vayan al médico y esto ha sido cómo es tener una vida cuando padeces de dedo de gatillo que admitámoslo también es un blog donde me desahogo por los problemas de la inflación en Perú cuídense bye ¿dónde se presiona para pagar esto?